Quiero comunicarles que después de analizar lo sucedido recientemente, tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado. Quiero mucho la institución. La defendí como jugador y aquí me formé como entrenador. Tenía una gran ilusión de salir campeón en este torneo. En la semifinal nos enfrentamos a un gran rival. En el partido de ida lo superamos. En el partido de vuelta fuimos superados. Pero quien sabe de fútbol sabe que en 180 minutos todo puede pasar. Pero quiero dejar bien en claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar y no para manejar marcadores. Mis jugadores son profesionales y no son mediocres. Dieron todo lo que tenían para dar. Dieron su máximo. Pero no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos de mi cuerpo técnico y de mis jugadores. El último partido no se puede demeritar todo lo hecho durante todo el año, a pesar de todas las vicisitudes que se tuvieron en el seno del club. Quiero agradecer a los jugadores, a Jaime, al staff y a cada uno de los colaboradores por todo el apoyo brindado en nuestra estadía, en el club. Les deseo mucho éxito en el torneo de CONCACAF. Ojalá salgan campeones y logren representar a México en el siguiente Mundial de Clubes. Un saludo.